... Bueno, pues tiempo para la conversación en este miércoles, una semana, atención, importante, porque se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado los presupuestos generales que entran, por tanto, ya en vigor y dentro de esos presupuestos generales una cuestión que nos interesa a todos y mucho, que es el descuento para los viajes entre islas, tanto en barco como en avión, del 75% de los residentes canarios, además de otras peculiaridades que incluye esos presupuestos y que fueron, como todo el mundo supongo ya que a estas alturas conocerá, fueron peleados, negociados por Nueva Canarias a través del famoso diputado 176, Pedro Quevedo, y aceptados por el Partido Popular para poder aprobar precisamente los presupuestos. Así que parece que ya desde mañana jueves, desde esta semana ya al menos, podremos beneficiarnos directamente del descuento. La introducción lo hago porque nos visita precisamente una persona de Nueva Canarias, aunque en otro ámbito competencial distinto, el del Parlamento de Canarias, pero en fin, forma parte del partido que peleó en Madrid y que consiguió lo que les acabo de contar. Luis Campos, Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Pues en fin, a horas de un hito que yo creo que de entrada a la población no conozco a nadie que les vaya a criticar. Yo creo que no. Estamos hablando de muchas medidas, afortunadamente, que vienen a contribuir y a mejorar la situación de la gente que vive en esta tierra, en el mundo de la agricultura, un impacto enorme en muchas de ellas, o en el ámbito energético que tanto hemos defendido y que forma parte del modelo que de Nueva Canarias defendemos, se apuesta por las energías renovables y, bueno, pues la exención al impuesto al sol, por poner un ejemplo, es también otro de los grandes hitos. Pero yo creo que sí hay algo que ha impactado de manera directa, que ha sido la medida quizás más relevante, más estratégica, más impactante, no en este presupuesto, sino, podríamos hablar, en los 10, 12, 15 últimos años, para Canarias es precisamente esa bonificación del 75% en los billetes aéreos entre islas y del 75% también de los pasajes en el ámbito marítimo, no solo entre islas, sino también entre Canarias y península, en el caso marítimo, porque esto al final viene directamente al bolsillo de la gente y la gente es capaz de entenderlo, sobre todo en un territorio fraccionado como el nuestro, con ocho territorios habitados y, por tanto, la capacidad de poder movernos entre islas y de manera muy especial precisamente en lugares como el que estamos hoy, en Lanzarote, las islas no capitalinas, esto lo saben mejor que nadie. Obviamente es una medida que impacta a los dos millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en Canarias, pero la mayor relevancia la tiene precisamente en los lugares como la isla de Lanzarote, donde desplazarse en ocasiones es absolutamente obligatorio para la sanidad, desgraciadamente para la educación, pero también, por supuesto, para labores de empleo o de negocio y también de ocio y, ¿por qué no?, para ir a visitar a familiares que tenemos en otras islas. Por tanto, es una medida de un impacto extraordinario, nosotros en este sentido solo hemos recibido felicitaciones allí por donde vamos, la gente reconoce el esfuerzo, nos agradece que lo hayamos metido en la negociación como un tema relevante, a diferencia de otras organizaciones, que esta cuestión, aunque siempre hablamos de que hay que mejorar la conectividad, nos quejamos de los caros que son los pasajes, pero cuando llega el momento de la verdad, unos hemos decidido colocarlo como elemento básico y esencial para dar nuestro apoyo a los presupuestos y otros decidieron apostar por otras cuestiones. Bueno, les miran con agradecimiento y sin ningún recelo, es decir, me explico, la ciudadanía, yo diría que casi tiene hasta la obligación de recelar un poquito de toda acción política, incluso de esta que parece tremendamente positiva, porque ya se está comentando, en fin, la gente comenta, claro, sí, eso será ahora, lo notaremos, podremos viajar 5 euros, 10 euros y tal, por trayecto, lo que sea, pero dentro de poco empezarán a subir los precios las propias navieras, las compañías aéreas y todo volverá a la normalidad. ¿A quién compete, don Luis, que esto no suceda? Eso en principio no va a suceder, de hecho, porque en el caso de Canarias están establecidos ya los precios máximos de referencia, por tanto, a partir de un determinado precio es imposible que ellos puedan elevarlo, con lo cual... Sí, pero eso terminará algún día, caducará en algún momento. A lo mejor incluso para endurecerlo, que es lo que sería razonable, pero esto no depende de las compañías aéreas, depende en todo caso de quién tiene las competencias, en este caso el gobierno del Estado, de aviación civil, y por tanto ahí es donde se establece con la intermediación también de todas las instituciones que tengan que participar y el gobierno de Canarias tiene que ser relevante e imponer también su voz. La realidad es que eso hoy en día es como está establecido, al ser declarado de interés público el transporte entre islas, y por eso es esencial que la gente esto lo entienda, es decir, no depende de la compañía, el bueno, ahora lo hago porque quedaría muy feo y nadie lo entendería, nadie sería capaz de perdonárselo a ninguna compañía aérea, y pasado seis meses o un año lo que hago es que vuelva a colocar los precios. No van a poder porque existen estos precios máximos de referencia que llevan funcionando durante muchísimo tiempo y que tampoco son precios máximos, pero no son muy bajos. Ya sabemos cuánto cuesta un pasaje hasta ahora de Tenerife a Lanzarote o de Lanzarote a Gran Canaria, por poner un ejemplo, es absolutamente prohibitivo en ocasiones cuando lo comparamos, cuando viajamos con otros destinos a nivel del resto de España o incluso europeo. Por tanto, a partir de mañana, el que vaya a comprar un pasaje, pues probablemente verá que yo estuve mirando ya aplicaciones para Gran Canaria-Tenerife, que es donde normalmente voy para asistir al Parlamento, y ya pasan de treinta y tantos euros a diecinueve euros. Es decir, a partir del uno de julio ponía, yo creo que probablemente mañana ya estará en vigor, con la entrada en vigor, creo que esta era una referencia que ellos tenían estimativa y por tanto el impacto es inmediato. Lo digo porque se está hablando mucho de cinco euros, siete euros en los pasajes aéreos y es cierto que tendremos muchos pasajes de este tipo, pero porque responderán a ofertas concretas y puntuales. Es decir, la realidad estará en torno, la gente tiene que hacerse a una idea, que si hoy en día pagaba 120 euros por ida y vuelta, pues pasará probablemente a estar en torno a los 60, 64 euros con las tasas. ¿Qué es lo que estamos pagando? Ha dicho ese Tenerife, el lanzarote Tenerife, el mes pasado, no, el mes pasado no, ni siquiera eso, hace 15 días, 114 euros. Exactamente, eso lo comprobamos cada vez que, por eso digo que tiene un impacto para toda Canarias, pero de manera muy especial para los que viven en las islas no capitalistas. Hay otra cuestión que a lo mejor sí que precisaría alguna matización por su parte, el descuento del 100% al tráfico de mercancías, es decir, la posibilidad de que, la posibilidad no, la realidad de que le va a salir sin coste alguno a las compañías introducir mercancía en Lanzarote, igual que a la conejera introducir mercancía en Gran Canaria. En fin, como quiera que eso no suele pasar con demasiada asiduidad, no es un peligro si no acompañada de alguna otra medida para los productores locales que grandes compañías con muchísimas más posibilidades, menores costes y demás puedan introducir en Lanzarote la harina, por ejemplo, y sin ir más lejos, que es un asunto que ha llegado incluso al Parlamento de Canarias. ¿Esto no va a contribuir todavía más a perjudicar a la harinera de Lanzarote? Lo que pasa es que cuando tú estás en el ámbito estatal y tomas medidas de este tipo que beneficien al conjunto de Canarias, y yo defiendo que en el caso de las islas no capitalinas, más aún también, aunque podamos tener discrepancias en algún término, porque obviamente este es verdad que tiene aspectos, puede tener alguna arista, que si entramos en un sector concreto, industrial o en un sector puntual, pues de repente los beneficios no son tantos. Pero la parte que nos tocaba negociar a nosotros era la bonificación del 100%. Yo lo que planteo es lo siguiente, Lanzarote produce determinados productos, sobre todo en el ámbito del sector primario, que no tiene que tener ningún tipo de miedo, todo lo contrario. No hay un vino en Canarias, y uno que viaja y que además le gusta tomarse una copita de vino de vez en cuando, que pueda competir con los vinos que se producen en esta tierra. Por tanto, es una posibilidad de expansión enorme a un mercado de 2 millones de personas, que ya ha penetrado, pero que todavía se puede facilitar abaratando los precios de manera más notable, pero no solamente con Canarias, porque el transporte de mercancías, la bonificación del 100% es también de Canarias con península, con lo cual, sin embargo, y eso que quede bien claro, los peninsulares no podrán traer esa bonificación al 100%, eso solamente en el ámbito de Canarias, entre islas y de las islas hacia península, con lo cual se nos abre una posibilidad enorme. Y como hablo de vinos, podemos hablar de multitud de productos que se producen aquí de primerísima calidad. Es verdad que puede haber algún sector que pueda tenerlo complicado, pero ojo, vamos a ver, esa circunstancia la tenemos ya hoy en día. Yo el otro día me planteaba en este ámbito y decían, bien, es verdad que se acaba de abrir una autopista de varios carriles, pero en dos direcciones, y teóricamente puede salir perjudicada el que tiene quizás un componente industrial o una dimensión de sus empresas de tamaño mediano o de tamaño menor que el de las grandes empresas que puedan estar en las islas fundamentalmente capitalinas. Pero es que esa realidad ya la tenemos, con una distorsión añadida. Hoy en día lo que existe es verdad que no es una autopista de cuatro carriles, pero hay una carretera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en este instante la carretera es de cuesta abajo, para Gran Canaria y Tenerife, con respecto a las islas no capitalinas, y de una cuesta arriba bastante prolongada y difícil de subir para las empresas que están situadas en estas islas. En este momento nos igualamos, por tanto, yo creo que quien sale ganando de manera fundamental son los que viven, por un lado las empresas, hay un gran beneficiado, olvidándonos ahora de determinados sectores productivos o sectores puntuales o empresas puntuales, y son los vecinos y vecinas que viven en esta tierra. Durante años, en algunas de estas islas ha asistido casi un bloqueo para la introducción de determinadas cadenas de alimentación. Cuando han logrado entrar, quien ha salido beneficiada principalmente es la gente que vive, esto lo hemos vivido en Fuerteventura, también aquí en Nazarote, porque se ha abaratado muchísimo determinados productos a través de algunas compañías. Yo creo que, por tanto, el ciudadano de a pie va a verse beneficiado. Y yo creo que ahora sí que toca a otras administraciones seguir con el trabajo. Yo creo que aquí la Cámara de Comercio tiene que jugar un papel fundamental, además creo que está en buenas manos en el sentido de intentar orientar y defender los intereses de las industrias, las empresas de Lanzarote. El cabildo es fundamental que también desarrolle un trabajo formando a las empresas, creando estructuras y formación para esa internacionalización, entrecomillada, de la economía, en este caso vamos a hablar de Lanzarote, hacia las islas capitalinas y hacia otros sectores, creando canales para que se atrevan a promocionar y a expandir sus productos. Campañas también en el ámbito de la isla, dirigidas a los consumidores, poniendo en valor el consumir productos de aquí. Es decir, yo creo que ahora se trata de seguir trabajando, pero fundamentalmente a las instituciones que aquí están, para esos posibles efectos perversos, que son infinitamente menores que las ventajas que lleva Consigo Aparejadas, esta bonificación del 100% del tráfico de mercancías, pero es cierto que pueden existir algunos efectos perversos, pues limitarlos al máximo y es un papel fundamental el que deben de juzgar las instituciones locales, insulares, de manera muy especial, las organizaciones empresariales, sectoriales y, por ejemplo, también la Cámara de Comercio. Luis, digo una cosa, si el debate sobre la dependencia del puerto de Lanzarote llega al Parlamento de Canarias, ¿qué va a votar nueva Canarias? Nosotros lo dijimos con claridad el último día, en fechas recientes, nuestro presidente nacional, Román Rodríguez, lo comentaba, si finalmente esa es una demanda de la isla de Lanzarote, si realmente el conjunto del empresariado y, obviamente, los representantes a través de Cámaras de Comercio y las instituciones que aquí viven, nosotros no vamos a oponernos a ese tema, entendemos que hay una mayoría de edad, por decirlo, eso que a algunos últimamente les ha dado por utilizar mucho ese término, Lanzarote empieza a tener, de esas islas, que empieza a tener una dimensión muy potente desde el punto de vista comercial, su puerto cada vez tiene mayor relevancia. Yo no voy a extenderme muchísimo en esto porque reconozco que no soy un experto en materia portuaria y, por tanto, no voy a hacer aquí una disertación, pero entiendo que si hay una demanda, si se dan las condiciones, nosotros no vamos a poner ningún obstáculo desde Nueva Canarias para que esa autoridad portuaria que viene reclamándose para la isla de Lanzarote desde hace muchísimos años sea una realidad y pueda llevarse a buen puerto. En este caso no hace falta ser experto portuario, sino experto en democracia. Básicamente, si un pueblo quiere una cosa, y está dentro, obviamente, de la Constitución... No, por supuesto, lo que quiero decir es que no voy a dar datos sobre la ventaja que puede suponer o no, porque no manejo los datos, y hay algunas personas que el día que entran en política piensan que ya son unos expertos en cualquier materia y lo más probable es que le metas la pata. Lo que vengo a decir, porque no solamente en el ámbito portuario, sino en el ámbito de la economía de Lanzarote, estamos hablando de una isla que cada vez tiene, por peso poblacional, por peso de la economía en el conjunto de la isla, por cómo ha sabido evolucionar, por cómo ha sabido desarrollarse, cada vez tiene un mayor peso, y hay que ir ganando esos espacios que hasta ahora no tenía también, de cierta independencia, bien entendida en el ámbito nacional canario, pero de independencia como puede ser esa autoridad portuaria. Y por eso digo, si realmente toda la sociedad lanzaroteña, en todos los ámbitos, y reclaman esa autoridad portuaria, nosotros no vamos a poner ningún tipo de obstáculo, todo lo contrario. ¿Y en el Parlamento, y sobre todo en los pasillos, se habla de estas cosas, o se habla más de cuándo va a entrar el PP, de que si nos reunimos, de si no, si pasó mañana, quién caerá, quién seguirá, etcétera? Hombre, este es un momento bastante caliente en este último sentido, por tanto se habla más de esto último que de lo otro. Es cierto que cuando ya después entre en el gobierno, no entre, vuelve a cobrar importancia en los pasillos, el trabajo parlamentario luego ya en el Pleno, en la Cámara, en las comisiones, obviamente se centra en lo que tiene que centrarse, en los temas que al final le preocupan a la gente. Pero es verdad que esa labor, ese trabajo de pasillo, en estos momentos tiene mucho de peso, la posible entrada en el gobierno de Canarias. Y si entra finalmente el Partido Popular, ¿cuál será la actitud de Nueva Canarias? ¿Otorgar confianza a los nuevos consejeros, otros 100 días más? O, en fin, recordar que el que manda es el jefe del gobierno y al principio de legislatura se presentaron unos objetivos, sea quien sea, como diría el otro, los apóstoles. Yo creo que es que ya hemos dado tantos 100 días, ¿no? Y ya estamos casi por dos años, que yo creo que ya se trata de verdad de empezar a resolver los problemas de la gente. Seguimos teniendo unos problemas en materia de sanidad brutales. Y curiosamente ahora las cifras revelan que son más de 220.000 personas en lista de espera, es decir, no hay un solo lugar en España, ni una sola comunidad que tenga estas cifras, es decir, es realmente alarmante. Seguimos a la cola en materia de dependencia, nuestros datos en materia de empleo, aunque van mejorando a costa de la calidad en el empleo, pero seguimos también a la cola, es decir, en materia educativa, nuestros ratios, desgraciadamente, en resultados, pues no son buenos. Llevan dos años gobernando. Por tanto, nosotros, más 100 días no me pida esto. Es verdad que si entran consejeros nuevos, hombre, tienes una diferencia. Yo la he tenido con algunos de los consejeros, sobre todo en el área que a mí me toca, con Cristina Valido, la consejera de Políticas Sociales, pues tú al día siguiente no vas a estar responsabilizándolo de lo que viene atrás, pero no le puede dar ese día. Vamos a echar cuentas, toma posesión el gobierno de Clavijo, un pacto con el Partido Socialista, se le otorgan 100 días de confianza en conjunto al gobierno, ya van 100. Cae el Partido Socialista, entra alguien de Coalición Canaria, se le otorgan otros 100, llevan 200. Ahora quitarán a alguien de Coalición Canaria, pondrán a alguien del PP, otros 100 días llevan 300, un año, de confianza, el 25% de la legislatura, siendo benévolo, sin contar lo que hacen, a fuerza de confianza, pero es excesivo. Por eso digo que yo creo que ya está bien, más allá de la diferencia que puedes tener con el consejero, de manera puntual, al que no le vas a responsabilizar, si entró ayer, de lo mal que va en su departamento, pero tampoco puede dar ese margen, porque sí hay un elemento común en todo este proceso, y es Coalición Canaria, liderado por un presidente, en este caso Clavijo, que creo, que está muy por debajo de las expectativas, que ha defraudado a la mayoría social de esta tierra, que es el responsable, en gran medida, de que se rompiera ese primer pacto inicial, porque es verdad que cuando algo se rompe, y hay dos partes, todos probablemente han puesto algo para que eso sucediera, pero tiene mucha mayor responsabilidad al que le ha tocado liderar y presidir ese gobierno, por tanto, y luego además de no tener una alternativa cuando ese gobierno se rompe, porque todos pensábamos que si se iba al Partido Socialista, al día siguiente entraba el Partido Popular, pues ni siquiera eso lo tenían previsto, con lo cual meten consejeros, estructuras nuevas, que probablemente en caso de, probablemente no, si entra el Partido Popular, marcha atrás, salida de consejeros, viceconsejeros, direcciones generales, vuelta a entrar otros, con lo cual hasta los equipos técnicos, los funcionarios que están trabajando en las distintas áreas, es que es difícil trabajar, planificar y solucionar los problemas cuando la inestabilidad es tan grande, y esto tiene nombres y apellidos, la responsabilidad máxima es de coalición canaria en su conjunto, que es el hilo conductor, no solo de estos dos años, sino de décadas ya, y por supuesto de clavijo. Todo el mundo parece coincidir entre lo que nos ahorramos del ICTE, entre los presupuestos generales del Estado que pelearon en coalición canaria, que pelearon ustedes, que estamos en un momento económico interesante en Canarias. ¿Cree usted que a pesar de todo ello los pilares del Estado del Bienestar apenas lo van a notar? Desgraciadamente tenemos un precedente cercano, usted lo comentaba, y fue la devolución reclamada durante mucho tiempo del ICTE a Canarias, por tanto 160 millones de euros anuales que podrían haber servido para que esos pilares del bienestar que en el caso de Canarias durante la crisis pues sufrieron recortes brutales y de ahí las consecuencias que estamos teniendo ahora en sanidad, en educación, políticas sociales, independencia, en muchísimos ámbitos. Nada es casualidad, nada surge de la noche a la mañana. Si yo recorto cientos de millones en sanidad, si se van a la calle pues miles de profesionales en el ámbito sanitario, pues lo más razonable es que las urgencias se resientan, que las listas de espera crezcan. Llegan 160 millones de euros y este gobierno, en lugar de destinarlo a las políticas públicas esenciales, a recuperar los parámetros mínimamente de calidad de ese estado del bienestar, decidió crear un nuevo plan, un plan que ha generado multitud de discordia que casi ya llevamos dos años y todavía está presentándolo por los cabildos que prácticamente no ha arrancado dos años después ese plan que iba a transformar la economía, el modelo productivo de Canarias, el modelo económico de esta tierra, la absoluta falacia, pero es que no fueron capaces de destinar ni un solo euro a lo esencial o a lo que la gente de verdad necesitaba. Por eso yo creo que ha habido un buen proceso de negociación y nosotros lo hemos hecho centrado en aspectos que entendíamos que eran fundamentales para el ciudadano y que como decía antes iban al bolsillo de manera directa como esa bonificación del 75% y ellos han logrado y nosotros lo reconocemos también logros importantes en esa negociación con Madrid. Lo que tenemos miedo, sinceramente, es que una vez que llegue pues ya los techos están poniendo la tirita antes de la herida y están diciendo que en seis meses no van a ser capaces de gastarse todo el dinero. A mí me parece, y pedí una comparecencia el otro día en ese sentido para conocer los planes del gobierno con esos 42 millones de euros que van a llegar en materia de empleo a través del Plan Integral de Empleo de Canarias o cuando Nueva Canarias ha logrado 5 millones de euros para el Plan Concertado de Servicios Sociales o hemos logrado 5 millones de euros para un plan de lucha contra la pobreza o varios millones de euros para luchar contra la violencia de género. Definitiva, cuando sabemos que todo ese dinero va a llegar, cuando llevamos años quejándonos de que no llega dinero de Madrid y que tenemos múltiples necesidades que luego llegue el dinero y que piensen que no van a ser capaces de gastarlo en seis meses. Ustedes han tenido tiempo de tener todos los programas, las líneas de infraestructura, los proyectos para cuando llegara el dinero poder aplicarlos. Sería una muestra más de la ineficacia de este gobierno. Yo espero que sean capaces de dirigirlo bien. Por eso nosotros ayer también decíamos que era necesario que la línea, es decir, esa modificación de crédito presupuestaria que se va a aprobar en breve a través de una ley de crédito presupuestario en el Parlamento, entendíamos que tenía que ir más dinero a la sanidad de lo que ellos están planteando porque ahí está el verdadero problema y por tanto vamos a ver si son capaces de hacerlo bien. Nosotros vamos a estar vigilantes, hemos hecho un esfuerzo importante para atraer recursos a esta tierra y lo que vamos a exigir es que hasta el último céntimo sean capaces de invertirlo de manera correcta y lo más importante también, a aquello para lo que vino. No queremos más planes como los delictes, que al final, en la mayoría de los casos, sean para plazas, para parking, para farolas y para otras cuestiones que no son lo que la gente está demandando, que es la sanidad, la educación, el empleo y las políticas sociales. Pues aquí lo tenemos que dejar ya, nos quedamos sin tiempo. Luis Campos, parlamentario regional de Nueva Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Si enseguida completamos la propuesta del día, lo haremos como cada jornada con la tertulia. No se vayan.